Para cruzar el puente e ir a las tierras del este, tendrás que desconectar el generador que controla las defensas. Eso sí, solo se puede acceder al puente bajando el barranco y subiendo en el elevador. No es fácil, pero cuando hayas evitado las defensas, podrás volar por los aires el generador. Te daré las cargas explosivas. Solo tienes que sobrevivir a la bajada por el barranco. ¿Entendido? Bien. La autoridad ha colocado una barrera cerca de la entrada del barranco, al norte. Cuando te la cargues, sabrán que llegas. No pierdas el tiempo. Baja el barranco y llega al puente cuanto antes. ¿Necesitas viajar? Listos para partir. Listos para partir. Listos para partir. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.